Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo muera, sé que tendrás de que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero duplo, hago siempre lo que quiero, y mi palabra resta ley por vida, no tengo trono ni reina. Avance y nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. Pierda del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después dijo un arguero, pues hay que llegar primero, pero también saber llegar con dinero y sin dinero. Con tu pelo, hago siempre lo que quiero, y mi palabra resta ley por vida, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey.